Vamos pareja de esta noche, se viene el reggaetón, atención se viene Rocío, se viene Andrés, música maestro, vamos! Dale Rocío con todo, nena! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Así que cuida como dinamita Soy gata y araña Araña del corazón Yo soy tu gatita Tu gatita Así que cuida como dinamita Soy gata y araña Araña del corazón Araña del corazón ¡Bien! Andrés Ciacia Rocío Marengo Octavo Marengati Esta noche fueron salvados por el jurado Estuvieron en la sentencia anoche Hoy enfrentan otra vez el jurado Y vamos a ver qué dice